Aplausos ¡Viva Chanché! ¡Viva Chanché! ¡Viva Chanché! ¡Viva Chanché! ¡Viva Chanché! Horacio a un lavabo o un que lejos o un que sin corazón ¡A la vez ¡Hala! 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 Ahora sí ha llegado el momento siento un cosquilleo eso es la cura ya ves siento un hormigueo pero eso es normal sin miedo sin miedo ¡Hala! 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 la memoria de esos buenos compañeros y amigos del alma, a ver si lo pruebo, Ibarra y la joda. Si pudieras tenerla, si pudieras sentirla, si tú supieras tenerla, como yo sé, si en donde viviera, si por donde andan pudiera, si conociera a esa mujer, quería que te soplara otro viento, buscando sus olores, no podía encontrar en un río, su mar de sensaciones, tú puedes pensar, tal y como yo pienso, tú lo puedes sentir, tal y como yo siento, si un día pudieras tenerla, la voz de tu vida, si algún día te llega el bendito momento, como a mí que llegue un día, no sé que quizá mi locura la comprendería, que no dejaba a su madre, su casa, su tierra, por una chiquita, por una chiquita. ¡Oiganse! 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 ¡Hazte un pipo, menos! Oiga usted, el especial no ha llegado aquí Por el cielo como una perdida Ahí pegando coleta Yo corrí, esta fombra que era muy capaz Le pusimos producción a gas Y empezamos a volar Se acabó Las afrontas a su elogida Mi negocio es una pasada Es a él y es vacía Se acabó mi problema Me ataco en la carretera Yo no conduco por arriba El pasaje de primera Pero cuando yo me voy de huelga Señores, esto es un chollo Buena cuarta, si vino, que te cojones ponerme el globo Cantando por la divisa Venimos desde el tabú La cosa que está clarita No sé qué has pensado tú Nosotros somos así Cantamos para disfrutar Y al menos me gusten Me da igual Me da igual Me da igual Me da igual Hay que ver Hay que ver En los haces yo me trago esto La que más organizado tú Con tanto decir que no Mi mujer Socialista Hasta el corbejo A la tele todo el día regal La que aún no seció Ya no hay Esas noches no tan de pasión Cuando ahora me voy a acostar Solo hay televisión Y en un año y dos meses Que no me como un pimiento Siempre subo cantando Ojo de que sufrimiento Porque cuando me meto en la cama Me intento echarlo por ver Ella dice No hay nada que negociar Con repente Cantando por la rinita Venimos desde el tabú La cosa está clarita No sé qué has pensado tú Nosotros somos así Cantamos para disfrutar Y al menos me gusten Ven a igual Ven a igual Ven a igual Ven a igual Solo por un beso Yo voy a empezar Este populi Dedicado a ti Por la mano así Luego hace así Soltate la palma Que me llega aquí Aquí, aquí No seas así Lo vamos a repetir Por la mano así Luego hace así Soltate la palma Que me llega aquí Aquí, aquí No seas así Empieza a ocurrir Despacito Despacito Mami Yo sé que te va a gustar Despacito Mami Yo sé que te va a encantar Sube, sube ¿Qué? ¿Qué? Sube, sube No seas así Es como la gorena Me queda bailar La resquivo a ti Chis para mí, chis para ti Sobre mi alcona, vamos a bailar, quítate las botas, la acabo de afirar, vamos niña mora, súbete a bailar, sube, 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 baja, 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 niña Sofía, como te duele niña, como te canta niña, la acabo de afirar. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, moriríamos de brujo. Y dejar de estar sentado en esta alfombra, pasear por la playa y guisar la cadena. Y ir por la calle y pisar una buena mierda. Y sentir el murmullo de la gente, diciendo mira en nota, como tome, detrás del autobús. Y no lo tome, y que me juegan los pies, pa' reventar, que no voy a ir a todo. Por visitar a buen podólogo, y quitarme los guanetes de los gordos, y sentir el aroma del pie. Y sentir el aroma del pie. Y sentir el aroma del pie. ¡Viva! 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 Y me acabé a dormir y ciento veintiocho me entró la altura y escuché de nuevo esa voz. Y yo, cuidado con la torre y de repente... Y yo, cuidado con la torre y de repente... Y yo, cuidado con la torre y de repente... ¿De qué, de qué, de qué? Conocemos a tu hermana. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? De nada, 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 de nada. Porque hay años en silencio, señores esto se lleva dentro, y otro año vuelvo a cantar aquí. ¡Gol! 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 Gracias.